¿Pero qué pasa? ¿Estamos todos locos? ¿Pasa qué? Que debo irme de aquí, Lore. No diga eso. Es una margarita. ¿Usted se queda aquí? ¡Tanto, Jesús! Me despensa lo de la cantada, diga. Entonces, ¿me perdonan? ¿Qué pasa? ¿Podré ser amiga de ustedes? Y compañera de trabajo también, porque me imagino a chicas que la vemos entrar a la tienda. Yo hablaré mañana con el señor Stanley y pasado tendrá un puesto de vendedora. ¿Será posible? Ve a la pareja, mija. ¿Tiene un entusiasmo el señor Stanley con clarita que bueno, bueno? Capita. ¿Y qué hay? Algariza la verdad no miente. Y bueno, dialen, que se fría la sopa. A comer, a comer. Gracias, Lorenzo. No le dije, niña. Son así. Pero... esa muchacha... Igual que todas. Ya lo verá. Oro en polvo, niña. Coma. Oro. Oro. Oro en polvo, niña. Ahora entregue la boleta en la caja y la mercadería en la sección empaque ¿Quiere tener la bondad, señora? ¡A María! ¿Qué? Soy curiosa, ¿vendió mucho? Sí, bastante Tenemos una comisión a la venta ¿Cómo está? Usa como y poco También con esta crisis no sé quién va a comprar perfume ¿Pero qué se va a hacer? Paciencia, ¿cierto? Va a estar a salud Señorita, ¿tiene arpegg? ¿Lo que es? Arpegg, perfume arpegg ¡Ah, arpegg que querrá decir! Bueno, es lo mismo No, porque si en vez de las fotos se le pone una S, no le suena lo mismo, mi hija No, de eso no tenemos Pero en vez de tenemos souvenir de aliento que tiene un olor de fragancioso, me hace no ser que aparece helado Mire quién viene, el director, el señor Stanley ¿Qué le parece? Qué joven es, ¿eh? Joven, simpático, riquísimo y soltero Ay, quien tuviera la suerte de Clara Buen día, señorita Buen día, señor Stanley Haga el favor ¿Ya hay Martínez? Estas son las embarques, señor Bien, déjela, ya la firmaré ¿Y? ¿Tiene el puesto ya tu recomendada? Sí, muchas gracias El jefe de personal la empleó ayer mismo Me alegro, ¿y cómo se llama? Ana María del Solar ¿Ana María del Solar? ¿Acaso es...? La hija del banquero que se suicidó el mes pasado ¿La conoce? He conocido mucho a su padre Tendré que saludarla ¿Por qué no la llamas? Enseguida Señorita, el señor Stanley quiere hablarle ¿A mí? Sí, parece que conoció a su papá Créame, señorita, que aún lamentando su situación Me alegra saber que usted forma parte de mi personal Le agradezco mucho, señor Stanley Pero yo no deseo que se sienta aquí como una empleada más Sino como una amiga Su padre lo fue mío Y lo menos que pueda hacer por su hija Es demostrarle mi simpatía en la desgracia Yo no creo merecer, señor Stanley ¿Cómo que no? Y enseguida vamos a endulzarle el descenso social, señorita ¿En qué sección está? Guantes Bien, llame la encargada del personal La nombraremos jefa de sección Usted es muy buena, señor Nada de eso Soy justo Vaya nomás, señorita ¿El jefe de personal enseguida? ¿No te parece demasiado? Van a murmurar de esa chica No te preocupes Por acaso vas a sentirte celosa ¿Y si empezara a sentirme celosa? Serías una tonta ¿Qué? Es jefe del personal, señor Que pase enseguida ¿Qué hace la venza? ¿Viene a buscarle? ¿Le va a llevar en casa? No puedo Espero a la niña Ana María Pero mañana por la mañana La irá a buscar a su casa, ¿eh? Cuidado que viene la niña Pero, Lorenzo ¿Aquí también? Aquí y en todas partes, niña Yo soy su chofer Suban Bueno, suban conmigo, chicas ¿Subís, Clarita? No, yo me voy a pie Me parece que esta sinvergüenza No le voy a llevar más de la punta Y ahora, robo de Nostal Queda en alta sociedad No le voy a dar aristocratismo Vamos Pero no, Sarita Dos por ocho son dieciséis Y te llevas uno ¿Pero por qué me llevo uno? Porque la cuenta es así Bueno ¿Cómo? 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 ¿Cómo y dama? Ah, no, no, otra vez Yo tengo que la jugada ¿Cómo de nuevo? No sé Las diez Ya es hora de dormir, chicas ¿A quién escribes? A mis viejitos Pobres Están deseando venir para verme Pero yo no quiero ¿Por qué? Por mi situación Es tan irregular Se andré a fijar la fecha De nuestro casamiento Pero yo no sé Nunca está seguro ¿Quieres un consejo? ¿Cuál? Exígele que empiece por dar publicidad a sus amores ¿Cómo? Él no puede por sus relaciones Ah, de manera que sienta vergüenza de su noviazgo contigo Yo no digo eso Más adelante Pobre Clarita ¿Qué quieres decir? Nada Hasta mañana ¿Quién será a esa hora? Señorita ¿Todavía me odia? A usted personalmente no le guardo ningún rencor Usted ya es una de las nuestras Es su clase lo que detesto ¿Y no podemos ser amigas? Lo seremos si usted demuestra que se haya gusto entre nosotras Que no sufre esto como una humillación Oh, todo lo contrario Que no sueña con su antigua vida Mi vida comienza ante ustedes No me importa el pasado Buenas noches Ana María Perdona Ahí está el pasado que la reclama ¿Pueden hablar aquí? Nosotras nos vamos a dormir Buenas noches Buenas noches Tengo que hablar contigo Pero Carlos ¿Cómo diste con mi paradero? Desde que saliste de mi casa vivo buscándote Y no te hubiera encontrado a no ser por... A no ser por Lorenzo, ¿no? Niña El joven me pareció sincero Y él no tiene la culpa si su familia Y últimamente yo tengo mi corazón Buenas noches No debiste buscarme, Carlos Tu vida y la mía están separadas para siempre ¿Por qué? Porque nunca me has querido No Porque te quiero demasiado Ahora yo soy una obrera Una unidad más en la masa anónima de las mujeres que trabajan Tú tienes un porvenir brillante Una familia a quien atender Mentira No tengo a nadie si no te tengo a ti Tu felicidad está en casarte con Dolores No me hables de ella, yo te quiero a ti Tu madre y tu hermana no me lo perdonarían Soy dueño de mis actos Y nada se opondrá a nuestro cariño Si quiere nos casamos mañana mismo A mi lado serás rico y feliz No, no, no Si es cierto que me quieres Voy a someterte a una prueba Acepto ¿Cuál es? Dejaremos de vernos Seis meses Tú seguirás tu vida y yo la mía Si al cabo de ese tiempo todavía me recuerdas Si has vencido todos los obstáculos que nos separan Seré tu esposa Pero no verte es imposible Esa es la condición Y mientras tanto seguirás trabajando de empleada Tú, la reina de las fiestas elegantes Seguiré trabajando Bien El sacrificio que me impones es muy severo Y trataré de sufrir la prueba Pero sin ti a mi lado No estoy seguro de triunfar Adiós, Ana María Acuéstese que mañana tiene que madrugar ¿Por qué llora? Por nada Por mi pasado Que acaba de irse para siempre ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso vos? Viene a buscar a la casita Viene a buscar ¿Qué es el novio de la casita? ¡Claro que sí! Me gustaba más que el otro ¡Avisla! ¿Qué? ¿Por qué? Este tiene una cara de otario Voy a darme una patada Que vas a salir volando ¡Eh! ¡Momenda! ¿Este quién le va a pegar a mi hijo? ¿Y qué tiene que meterse conmigo? Pues yo sé Que viene a darse corte con el auto Vea yo con las mujeres No discuto ¡Discuta con hombres al toque! ¡Lorenzo! ¿Qué pasa, Lorenzo? Por favor, Lorenzo No venga a hacer escándalo en el barrio Ah, ¿usted también? Déjelo ¿No de que se mueven de la rabia? ¡Ah, es inútil! No pueden ver Que uno se salga de su círculo Que le dicen Antes era con el coletivero Ahora era con usted ¡Ah! Si la tiene afuera envidia ¡Ay! ¿Envidia desde papá Lapa? ¡Déjelo! 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 Mátalo con la indeferencia Mejor suba ¡A ver! ¡A ver! ¡Vetire y cerramos! ¡Qué! ¡Qué nos tostamos! ¡Saldan de ahí! ¡A torrente! Mejor sería que se fueran a la coleta En vez de hacer la rabona ¡Al sabito! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Ve a prenda Me va a perdonar Pero yo no vengo más a buscarla Y ese todo el cariño Que dice que me tiene Yo la quiero Pero no estoy dispuesto A que estos salvajes me linchen ¿Lo que? Parece que nunca han visto Un automóvil Pero yo sé De dónde viene todo esto Es la bizcachuda de al lado La que hace propaganda En contra mía Pero ahora usted Me viene todo Los días Aunque me le quemen el auto Aunque me le rompan la cabeza No me se importa Usted me viene todo Los días Van a reventar Como esfuerzo Esa chusma El que voy a reventar Soy yo Si sigo viniendo ¡Qué cobarde que había sido! Diga Esto no es nada No es nada Me han dado como 20 trompadas Entonces a mi otro novio El coletivero Lo que le hicieron un día De chichones Le agarraron el saco Y se lo quemaron todo A mí que me quemen el saco No me importa Pero... No La cuestión es que el otro Estaba adentro Ah No 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 No